¡Para de muertos! ¡Para de muertos! ¡Para de muertos! Tómate un poquito allá Y vamos moviendo muertos esa cinturita Tómate un poquito aquí Tómate un poquito allá Y vamos moviendo muertos esa cinturita Ok, y es que este muerto se va a parar Se va a parar y nadie lo podrá evitar Te lo dicen que el apinaico de la terapia De serio, un ventimento grande, grande ¡Yes, sir! Dime una formula Que es para bailar champeta Que levanta el talón muerto y ya se que bailen apretadito Inventa una fórmula, que es para bailar champeta Que levanta el talón muerto y ya se que bailen apretadito Toma tu poquito aquí, toma tu poquito allá Y vamos moviendo muerto esa cinturita Toma tu poquito aquí, toma tu poquito allá Y vamos moviendo muerto esa cinturita Ok, es que esta fórmula la hizo el científico de la tirada Que la aplica y no, ese yo me coge, esa Una fórmula inventada que levanta el talón muerto Es para bailar champeta y ya se que bailen apretadito Una fórmula inventada que levanta el talón muerto Es para bailar champeta y ya se que bailen apretadito Toma tu poquito aquí, toma tu poquito allá Y vamos moviendo muerto esa cinturita Se paró el muerto, todo el mundo va a vacilar Párate muerto, ven a bailar champeta Párate muerto, ven a bailar champeta Mueve el brazo, mueve también la pierna Mueve el brazo, mueve también la pierna Párate muerto, ven a bailar champeta Mueve el brazo, mueve también la pierna 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 Venga baila champeta Y mueve los brazos Mueve también la pierna Y con cita negra Esa negra Y mueve tu cuerpo Mueve esa cadera Y por este muerto Venga baila champeta Y por este muerto Se va a parar también Y este muerto se va a parar Se va a parar y nadie lo puede evitar Pero dice que el apiñadito de la terapia Serio un menco que ¡Gracias!